Uba, siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecer Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora, yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y el síndrome tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toa Y yo me regalo en tu piel y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber y adentro te enloquecer Y ala manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y no es eso la noche larga Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora, yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y el síndrome tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Yo te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembraera Yo sé que tú me deseas Me tienen una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora, yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y el síndrome tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Estás escuchando Estás escuchando